¡Suscríbete al canal! Que te pida, por favor, que dejes de usar excusas cutres para llamarla por teléfono. ¿Excusas cutres? ¿Cómo que excusas cutres? ¡Eso es mentira! Hola, Nacho. ¿Cómo que, Nuria? ¡Ay, mierda! Que me he confundido en la agenda, con la N. Claro, y te he marcado sin querer. Ya puedes perdonar. ¿Qué tal estás? Hola, Nuria Herrera. Mira, te llamo de promociones Basauri. Estás de enhorabuena. Mira, tengo que comunicarte que te ha tocado una cena con nuestro personaje sorpresa de esta semana. ¿Qué? ¿Yo? No, no, no. Te estás confundiendo con otro. Ha colgado. ¿Y no te ha dicho nada? Sí. Que te den por el culo. Buenas tardes. Disculpa. ¿Eres una tal Nuria Herrera? Mira, es que soy Borja Pérez. No sé si te acordarás de mí. Pues resulta que ayer tuve un golpe en la cabeza y he perdido la memoria. Y vi tu número de teléfono en una hoja y quería, pues, quedar contigo, pues, para que me ayudases a recordar mi vida y eso. No sé. Dando un paseo por la playa, si quieres. Borja, te la tienes que quitar de la cabeza. Que no puedes estar pensando en ella todo el día. Que estoy bien, Joseba. Te lo digo en serio. Yo estoy bien. ¿Y ese plano que he visto en tu cuarto? ¿Qué pasa con ese plano? Pues es un plano de Basauri y Joseba. Sí, ya lo veo. ¿Pero todas esas chinchetas rojas de qué son? ¿Ves? Ahí tienes la prueba de que no quiero volver a ver a Nuria. Todos esos puntos rojos son lugares por donde pasa ella y así los evito como a la peste. No quiero volver a verla. Borja, yo conozco Basauri, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Qué? Pues ayer estuviste aquí. Y esta misma mañana te he visto aquí, en el curro de Nuria. Porque me pillaba de paso. Tenía que ir al tren por ahí. Pero si estabas sentado en un banco con un ramo de flores. A ver, no vamos a exagerar las cosas. Que tampoco era un ramo. Como mucho, como mucho, cuatro o cinco docenas de rosas. Y unos ferroros. A ver, Borja, no puedes seguir diciendo que no pasa nada. Tienes que salir adelante. ¿Qué te crees? ¿Que no me he dado cuenta de que estás todas las noches llorando? Mira cómo tienes el sofá. Lleno de clines usados por todas partes. También me dirás que esto no es de haber estado llorando. Que tienes que relajarte, Borja. Y descansar. Dejar de buscarla todo el rato y dejar de llamarla. Relájate una temporada. No sé, ve la tele. Eso te va a ir genial. Hasta que la muerte os separe. Sí, quiero. Se acerca el día de los enamorados. Con todos ustedes, Nuria Roca. Borja, que no estás concentrado. ¿Estás pensando en ello otra vez? Y dale, que no. Que ya ni me acuerdo de Nuria. Anda, anda, coge el mando. Borja, o la olvidas o te vas a volver loco. Te lo digo en serio. ¿Qué te pasa? Anda, anda, ponte a jugar. ¡Gracias a todos. Gracias por ver el video.